Muy buenas a todos gamers, bueno, bienvenidos y que estamos en un nuevo video para el canal Y aquí estamos en... ¡Esto es Andréas! Este es el juego personalizado ¡Epa! ¡Fuera! ¡Epa! ¡Epa! ¡Aaah! ¡Epa! ¡Cita! ¡Epa! 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 ¡No! ¡Para que! Súbete Me voy Si se ve muy claro es por los shaders Shaders Por los NB series Que tengo Que son bajos recursos y me corren muy bien Parecer una computadora Parecer una laptop actualmente Una laptop no gamer A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Quiere que cauce caos? Aquí está su caos Uuuh Esto es en serio Espérense un segundo Quítese Un eso ya Eso ya Eso ya Ah por favor Quítense Me lo tiene que explotar en toda la cara Vamos a hacerlo Boom Ah por favor Ah se me cayo 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 Acumódate como estabas Aquí Acumódate como estabas Acumódate como estabas Un momento como estabas Bueno Creo que ya está Bueno Creo que ya está Oh soy un pro de rifle Ay Es mejor irse De una vez En este carro chafa Que no sirve para nada Pero hay que irse de una vez En serio Esto no acelera para nada Esto no acelera para nada Buah no se ve nada Esto es una broma Que caro me va a matar Que caro me va a matar Ya parqueado Uh Me enredé Me enredé Me enredé Yo no tengo armas No me digan que ustedes Los de GTA creían que yo me iba a morir Porque no No me voy a morir Wow El monstruo en Gilead Vamos a ver Que encontramos Por aquí ¿Qué es eso doblado? Estoy bien serio ¿Qué es eso doblado? Vamos a ver Mapa A ver El aeropuerto más local No es de A ver A ver A ver A ver Que caro puedo poner No Tampoco Menos 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 No 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 Que no Si pasa quiere pasar No No Bueno Menos No 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 va a pasar Menos No 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 Denme un carro pretty, algo que sea increíble de viajar, algo. Vamos por favor. Esto, voy a probar esto. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que este video posiblemente no lo edito, porque lo estoy grabando desde el Life Hub y se nota. Ya llevamos ocho minutos. Vamos a ver si voy a ir al aeropuerto a la máxima velocidad en este carro. Epa, tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasa a ese tipo? Epa. Una brúa. Este espectro ya es demasiado realista. Esperate que voy a acumular algo de la cámara que se ve muy brillante. Demasiado brillante. Demasiado brillante. Así está mejor. Sí, para allá, para allá, para allá. Se supone que debería ir para la otra vía. De esto, de conducir al revés, a ver, a ver si puedo sin chocarme, sin chocarme. Y mira dónde tengo que ir. Derape máximo. Y lo hice muy bien. Tienen que admitirlo. Me ha hecho bien. ¡Quita! 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 Dígame cuál es este modelo de este carro. lo que está atrás pero me balan es mucha pereza buscar eso no te choques vas a explotar y lo más Voy a explotar, para explotar posiblemente, y cuando viene el avión, ¿por qué se escucha una explosión? Si no he hecho nada. Bueno, me voy a Los Santos, con mi avión privada de... Los Santos, con mi avión. ¿Qué es lo que se escucha?